Muy bien, buenas tardes. Pues vamos a empezar, si les parece bien. Bienvenidos a la Bolsa de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tengo el placer de arrancar esta jornada, que no es la primera ni la última que vamos a hacer, con estrategias de inversión, con quien desde Bolsas y Mercados Españoles venimos colaborando en los últimos años para, precisamente, acercarles a ustedes nuevos productos y nuevos conceptos. Yo me llamo Jesús González Nieto, soy el director de desarrollo de mercado de BME y quiero, en esta breve introducción, en primer lugar, presentarles a las dos personas que nos van a acompañar esta tarde y que van a llevar el peso de la jornada. Y, en segundo lugar, darles algunas referencias de lo que yo pienso que debemos subrayar desde la Bolsa sobre este nuevo producto, los ETFs, las siglas en inglés del Exchange Trading Funds, es decir, fondos cotizados. Bueno, pues a mi derecha tengo a Toni Conde, que es directora de desarrollo y directora comercial de Renta4. Desde hace ya muchos años ella lleva el pulso del día a día de los productos y cómo esos productos se van aceptando por parte de los muy diversos clientes que tiene este banco. Y a mi izquierda, pues tengo a Fernando Luque, director en España de Morningstar, colaborador también con nosotros, al igual que Toni frecuente en muchos de estos eventos, y al que seguro que muchos de ustedes conocen por sus frecuentes intervenciones públicas. Creo que ambos no solamente tienen una gran reputación entre nosotros, sino una, yo creo que es de agradecer, magnífica capacidad de comunicación. Y eso significa que vamos a aprender muchas cosas esta tarde y vamos a tener también ocasión de identificar cómo podemos utilizar en la práctica esas cosas que vamos a aprender y cómo podemos esas estrategias llevarlas a cabo. Precisamente Fernando, en la primera parte de la tarde de la charla, nos va a hablar un poco de todos los conceptos para que ustedes tengan absoluta claridad qué son, cómo se usan, para qué sirven, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Y Toni nos va a ayudar desde un punto de vista muy práctico para que vean ustedes en una estrategia de gestión de su, incluso de sus propios ahorros, de su propio patrimonio, cómo pueden ayudarles estos ETFs. Y yo, como les decía, solamente quiero explicarles dos o tres cosas muy rápidamente. La primera, como su propio nombre indica, se trata de fondos cotizados. Los ETFs son productos cotizados, es decir, negociados en la bolsa. ¿Y eso qué significa? Significa que la transparencia de estos valores es máxima. Y además, la liquidez también lo es. Están sometidos, por un lado, a la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la supervisión en el día a día, tanto de la comisión como de la propia bolsa. Por lo tanto, nunca debe haber sorpresas en un valor cotizado. Y en segundo lugar, son líquidos. Ahora vamos a ver eso de líquidos, ¿qué significa? Significa que tienen la misma capacidad y forma de negociación que el resto de los valores que cotizan en bolsa, básicamente que las acciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo se compran y cómo se venden? Pues exactamente igual que se compre y que se vende una acción. Por lo tanto, ustedes que seguro que han comprado y vendido en muchas ocasiones acciones, ya tienen en la cabeza cuál es el camino y qué es lo que va a ocurrir cuando ustedes dan la orden de compra o dan la orden de venta, qué es lo que tienen que vigilar, qué es lo que tienen que ver, el tipo de órdenes, el horario, las comisiones, las tarifas de bolsa. Absolutamente todo es exactamente igual que una acción. Desde el punto de vista fiscal, también funcionan como acciones. No tienen retenciones a la hora de venderlo, no hay la sujeción de parte de la gestora, de parte de ustedes a hacer un ingreso a cuenta en Hacienda. Es exactamente igual que una acción. Si ustedes tienen una plusvalía, el año siguiente en la renta tendrán que pagar o si la pueden compensar con una minusvalía, etcétera, etcétera. ¿Vale? No les voy a explicar ahora cómo funciona eso porque ustedes lo conocen perfectamente. Siguiendo un poco con la liquidez, un dato que yo creo que muchos de ustedes a lo mejor no conocen y es que el valor más líquido de la bolsa española a noviembre, al cierre de noviembre, es un ETF. ¿Y qué significa el valor más líquido? ¿Significa el valor más negociado? No. Significa el valor que tiene la posibilidad de entrar y de salir a la compra y a la venta mayor profundidad. La liquidez no se mide por el volumen. Fíjense, en cualquier valor, a lo mejor una aplicación de una operación societaria puede aportar millones y millones de euros y, sin embargo, ustedes quieren comprar o vender ese valor y no pueden hacerlo con tanta facilidad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que cuando ustedes quieren comprar o cuando ustedes quieran vender, haya una contrapartida profunda e importante. ¿Y eso cómo se mide? Se mide, por un lado, por la diferencia de precio que hay entre la mejor oferta y la mejor demanda, lo que nosotros llamamos en nuestra jerga la horquilla o en inglés el spread. Insisto, diferencia entre compra y venta. Y en segundo lugar, se mide por el número de títulos, el tamaño que hay disponible para comprar y vender. Bueno, pues fíjense, en este ETF que les digo, en el Eurocash, el efectivo a la compra aproximadamente y a la venta es de la orden de los 10.600.000 euros, es decir, que pueden comprar ustedes hasta 10 millones y pico de euros sin ningún problema y tiene una horquilla, es decir, una diferencia entre la compra y la venta del 0,023%, 0,02%. ¿Vale? El siguiente valor más líquido, que es el Santander, tiene una horquilla, haciendo la media en el último mes, de 0,03%. Y el siguiente, el BBVA, de 0,37%, etcétera, etcétera. Bueno, hay dentro del top 20, por ejemplo, otros dos valores con una enorme profundidad, que es el Lixor UCITS ETF Euro MTS, para bonos de gobierno, y el Lixor ETF Euro Stocks 50, para comprar y vender el índice Stocks 50. Por lo tanto, son valores líquidos. En segundo lugar, son valores que diversifican mucho o les dan a ustedes una capacidad de diversificar mucho. En principio y en primer lugar con la gama del IBEX, donde no solamente pueden comprar el IBEX, pueden comprar el IBEX inverso, que luego les explicarán lo que es, es decir, operar un poco a la contra. Pueden también comprar el IBEX, lo que nosotros llamamos apalancado, es decir, utilizando una fórmula de financiación que es doble o triple, dentro del fondo. No es que ustedes tengan que pedir ninguna financiación, sino que ustedes tienen un rendimiento el doble o incluso el triple de lo que ocurra con el índice. Pero no solamente sobre el IBEX 35, que es nuestra familia de índices favorita, claro, sino también con otras familias, os decía aquí el IBEX 35, el inverso, el apalancado, pero también con otras familias, como por ejemplo, de los más negociados, como por ejemplo, lo he dicho antes, los 250, el MSCI India, el UCITS ETF para bonos del gobierno, el Eurocash, es decir, hay una amplia gama. Los más negociados, los que más le gustan los inversores, pues los de la familia IBEX, parece lógico porque se siente todo el mundo, valga la redundancia, más familiarizado con la familia IBEX. Bueno, en concreto el inverso o el doble inverso, el doble apalancado, es decir, da la sensación de que los inversores utilizan de modo muy proactivo estos ETFs, estos fondos cotizados, para poder vincular o conservar su cartera, en fin, en definitiva, que les permite una gran versatilidad en su uso. Yo creo que cuando hablé de esto, Toni nos va a poder dar algunos ejemplos para que ustedes lo vean muy claros. Nosotros estamos muy comprometidos, estamos contentos con cómo van evolucionando los ETFs, tenemos, sin embargo, este mes récord en el patrimonio, ya tenemos más de, por ejemplo, más de mil millones de euros en los índices IBEX 35, en ETFs referenciados a los índices IBEX 35, y por supuesto en otro tipo de subyacentes el volumen de ETFs es mucho mayor. Estamos contentos, pero no estamos satisfechos. Es decir, creemos que tenemos que trabajar mucho más, que los ETFs son un producto muy versátil y muy atractivo que merece mayor atención de parte de todos los inversores. Esto es lo que les quería contar yo hoy y no quiero ya robar ni un minuto más ni a Fernando ni a Toni, y lo que tengo que hacer es darle las gracias otra vez a los dos y a ustedes, insisto, por acompañarnos esta tarde. Así que, Fernando. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Bueno, quería también agradecer a Bolsas y Mercados el organizar este pequeño cursillo de perspectivas y operativa con ETFs. Es verdad que yo me voy a centrar más en lo que es la operativa de ETFs, presentando alguna estrategia que, a lo mejor, os va a sonar un poquito raro, pero yo creo que es muy interesante. Hay una operativa de Momentum y una operativa Value que espero que os parezca interesante. Voy a tocar menos la parte de perspectivas, aunque también voy a hablar menos de lo que son nuestras perspectivas, aunque también voy a tocar el tema, porque evidentemente también tenemos una opinión sobre el nivel que están alcanzando tanto la renta variable como la renta fija. Entonces, en un primer momento, pues iba a deciros que construir una cartera de ETFs es muy fácil y al mismo tiempo es muy complicado. Es muy fácil sobre el papel. Luego, pues el aplicarla en la práctica, pues ya es más complicado. Es como cuando uno toma la decisión de perder peso. Pues sobre el papel es muy fácil. Hay que hacer más ejercicio, comer menos, comer más sano, pero luego, en la práctica, pues es difícil. Y lo mismo pasa con la construcción de una cartera y el seguimiento de una cartera de ETFs. Porque aquí, para tener éxito en la construcción de la cartera de ETFs, pues hacen falta pocos elementos. Hace falta lo que es un método, un método de inversión, una metodología de inversión. Yo diría un poquito de metodología, porque para mí ese no es el paso más importante. Es mucho más importante lo que es la disciplina a la hora de aplicar esa metodología en la selección de productos. Y luego también lo que es la propia psicología del inversor. Porque claro, si fuera tan fácil, pues todo el mundo obtendría unos resultados. Os decía que es muy fácil en la práctica construir, digamos, una cartera de ETFs. Primero, pues hay que partir de una distribución de activos. Es lo que nosotros llamamos la cartera estratégica. En la que yo tampoco me complicaría mucho la existencia. Y en esa cartera estratégica, pues básicamente estaría constituida por productos de renta variable y productos de renta fija. Es verdad que la podemos complicar con productos de materias primas, etcétera, etcétera. Pero básicamente el grueso de cualquier cartera, ya sea de ETFs, de fondos o de cualquier otro tipo de producto es básicamente renta variable y renta fija. Luego, a esa cartera estratégica, pues le podemos aplicar un filtro dinámico. Y es lo que os voy a comentar con nuestras perspectivas. Es decir, pues habrá que ver si a partir de nuestra cartera estratégica, que básicamente va a depender de nuestro horizonte temporal y de nuestro nivel de riesgo. Ahí tampoco vamos a inventar la rueda. A partir de esa cartera, pues podemos sobreponderar o infraponderar determinados tipos de activos. Con eso, a eso me refiero cuando hablo de cartera dinámica. Es decir, tenemos una cartera, digamos, central y a partir de ahí podemos jugar un poco con los pesos de cada uno de los activos que hemos incorporado. Luego, la selección de productos es también importante, pero no es lo principal. En este caso, pues podemos construir una cartera con ETFs y hay determinadas estrategias a las que les va mejor la utilización de ETFs. Por ejemplo, la estrategia que os voy a... o las estrategias que os voy a presentar hoy se adaptan perfectamente a las características de los ETFs. Porque además de todo lo que ha comentado Jesús de grandes ventajas de los ETFs, digamos, ha comentado el tema de la diversificación, que para mí es muy importante, el tema de los costes, evidentemente ahí hay una ventaja competitiva respecto a otros productos, pero sobre todo el tema de la flexibilidad, el poder, digamos, pasar de un tipo de activo a otro, de un producto a otro rápidamente, pues eso es una gran ventaja de los ETFs, la flexibilidad, y luego también la precisión del ETF. Es decir, un ejemplo, si quiero invertir en compañías brasileñas, pues hombre, es difícil encontrar un fondo que tenga toda su cartera invertida en Brasil, por ejemplo. Sin embargo, hay ETFs que sí lo hacen perfectamente, incluso hay distintos tipos de ETFs, los que invierten en grandes compañías, los que invierten en pequeñas compañías, etc. O sea, la precisión del producto es también muy importante, pues en función del tipo de estrategia que uno va a cometer. Y la flexibilidad es importante por el último, digamos, el último cuadro del gráfico este, que es lo que yo llamo el rebalanceo, es decir, y ahí pues incluyo todo lo que es la disciplina en el mantenimiento de esa cartera. Una cartera, sí, por ejemplo, quizás la disciplina más fácil de aplicar es la de comprar y mantener. Ahora bien, comprar y mantener muchas veces no es fácil. Sí, aquí esta diapositiva es simplemente para ilustrar el primer punto de esa construcción de cartera, lo que es la, digamos, la estructura de la propia cartera. La cartera es estructural, es decir, os decía que basta con simplemente incluir un porcentaje de renta variable y de renta fija y ahí no me complicaría la vida. Si usted se invierte a medio y largo plazo y tiene un perfil de riesgo moderado, pues hombre, una cartera 60-40, pues os viene bastante bien. Luego, sobre esos porcentajes, pues veréis que algunas veces sobreponderamos o infraponderamos distintos tipos de activos. Pero os decía que mantener la disciplina en la construcción de cartera es muy difícil. Y es muy difícil porque la psicología siempre nos juegan malas pasadas. Y eso lo que pongo aquí en pantalla es simplemente los flujos netos de fondos en categorías de renta variable en Estados Unidos. Y ahí vemos que, bueno, Estados Unidos lleva subiendo desde hace ya, pues bastantes años. Sin embargo, la gente, pues ha entrado muy tarde en este tipo de productos. Si realmente la gente fuera muy disciplinada, pues hubiéramos visto entradas netas en fondos de renta variable mucho antes que los que hemos visto este año. Con lo cual, ahí siempre hay, digamos, un decalaje entre el comportamiento de los mercados y el comportamiento de los inversores. Por eso digo que aplicar esa disciplina a la construcción de carteras es muy difícil. Luego, la parte, digamos, dinámica de la cartera. Yo os pongo aquí en resumido, muy resumido, lo que nosotros pensamos de las perspectivas. Bueno, como os comentaba al principio, no voy a entrar al detalle de cada uno de los tipos de activo, pero básicamente nosotros estaríamos a estos niveles infraponderado en renta variable y diría neutral tendiendo también a infraponderar la parte de renta fija. En renta variable no nos sentimos muy cómodos con los niveles actuales, especialmente de la bolsa americana. Ahí pensamos que los márgenes empresariales van a ser muy difíciles de mantener de cara al medio o largo plazo y vemos que, en términos de valoración, no diría que la bolsa está cara. No creo que estemos en una fase de burbuja, como dicen algunos, pero sí que nos parece que la bolsa no está barata y por eso infraponderamos especialmente la renta variable americana respecto a la renta variable europea o la renta variable emergente. Incluso Japón, nos gusta más Europa emergente Japón que Estados Unidos. Ahora bien, sabemos que Estados Unidos tiene un efecto arrastre sobre las demás bolsas y por eso estamos bastante infraponderados en renta variable. En renta fija, pues ahí pensamos que el high yield también lo vemos caro, lo cual no es nada sorprendente porque ahí hay una gran correlación con los mercados de renta variable. Y en renta fija, lo que es la deuda pública de alta calidad, pues la vemos cara. Deuda como la alemana o incluso la americana, nos parecen cara. Y ahí, pues apostaríamos más por renta fija corporativa sin asumir demasiado riesgo de crédito. Perdón, de riesgo de tipos de interés, es decir, con duraciones relativamente bajas. Por eso decía que estamos ahí en un plano neutral, pero tampoco nos sentimos excesivamente eufóricos con la renta fija. ¿Qué hay que hacer si no somos muy positivos en renta variable y tampoco la renta fija es que damos botes de alegría cuando la analizamos? Pues liquidez. Es un activo, yo creo que muy interesante en estos momentos, sobre todo a la espera de que se produzcan niveles más atractivos en bolsa. Ahí estamos con unos niveles de liquidez, yo creo que incluso históricamente altos, pero es la derivada de pensar que los niveles de renta variable y de renta fija no son excesivamente atractivos a los precios actuales. Eso en cuanto a las perspectivas. Luego, en cuanto a estrategias, hay, digamos, dos estrategias que os quería presentar y que se adaptan perfectamente al mundo de los ETFs. La primera es lo que llamamos la inversión en momentum. Yo sé que suena un poco raro para una casa como Morningstar, que es muy de análisis fundamental hablar de momentum, pero lo cierto es que hay estudios académicos que apoyan y de qué manera la inversión en momentum. Hay especialmente dos estudios académicos, los que he mencionado en esta diapositiva. Especialmente el primero, que ya tiene sus añitos este estudio, no ha sido refutado por ningún, digamos, contraanálisis y es simplemente unos profesores de una universidad que lo que hicieron es simplemente ordenar, digamos, los valores de la bolsa americana porque el primer estudio se centra en acciones norteamericanas y la idea es simplemente comprar las acciones que hayan tenido más rentabilidad en los últimos 12 meses y vender las acciones que han tenido el peor comportamiento en los últimos 12 meses y ahí se dieron cuenta de que ese tipo de estrategia obtiene resultados consistentes en el tiempo porque, digamos, el periodo de análisis fue bastante amplio, luego partieron también ese periodo de análisis en subperiodos y la verdad es que obtenían resultados consistentes a lo largo de todos los periodos analizados. Y eso es el momentum. El momentum no es otra cosa que comprar valores o, en el caso que yo os voy a proponer, pues va a ser índices o ETFs que lo hayan hecho bien en el pasado. Y se demuestra que en los siguientes 12 meses, pues esa rentabilidad es consistente. Es verdad que ir más allá de 12 meses, pues no han obtenido resultados significativamente interesantes, con lo cual es una estrategia de relativamente corto-medio plazo, pero que, bueno, ha dado unos resultados, por lo menos sobre el papel, bastante interesantes. El segundo estudio es también interesante en la medida en que Fama y French, Fama es muy conocida ahora porque le acaban de dar el premio Nobel de Economía, es curioso, le han dado el premio Nobel de Economía por toda la teoría de mercado eficiente y, sin embargo, pues el señor Fama sacó un estudio de análisis de momentum, pues muy interesante, porque el momentum es básicamente ir en contra de la teoría del mercado eficiente, ¿no?, porque si el mercado fuera eficiente no se podría producir ese efecto momentum, es decir, todo estaría reflejado en los precios actuales y no habría manera de aprovechar, digamos, ese efecto momentum. Pues, bueno, el señor Fama con el señor French ampliaron, digamos, ese estudio de momentum no al mercado americano, sino a todos los mercados mundiales. Y ese es en resumido un poco la conclusión del estudio, es decir, digamos, midieron la rentabilidad de las distintas acciones a nivel mundial. La primera tabla es sobre el mercado americano y luego la pequeña tabla de abajo es sobre el mercado a nivel mundial. Pero, le digo, aplicaron, digamos, esta metodología a todos los mercados y les funcionó bastante bien, salvo para el mercado japonés. Pero ahí no saben muy bien por qué la renta variable japonesa no dio unos resultados tan buenos como en otros mercados. Pero, básicamente, lo que hicieron es dividir las acciones en función del momentum, es decir, en función de la rentabilidad que había conseguido esas acciones en los últimos 12 meses y ver qué es lo que pasaba en los 12 meses siguientes. Pues, bien, aquí, en prácticamente, no, yo creo que en todos los periodos o subperiodos analizados, los valores que tenían, digamos, un momentum alto obtenían una rentabilidad futura superior al resto o, por lo menos, a los valores que tenían un momentum bajo. Pues, bien, nosotros, incluso en Morningstar, hemos aplicado esta metodología, hemos hecho, pues, un backtesting y lo hemos hecho con ETFs. ¿Por qué con ETFs? Pues, por lo que os comentaba al principio es un producto muy flexible, es un producto también muy preciso en cuanto al tipo de activo que queremos incorporar, porque, claro, aquí la idea es no aplicarlo a acciones individuales, porque, claro, los estudios que os he comentado a nivel académico es verdad que se refieren a acciones individuales, pero esta estrategia funciona sobre todo si lo aplicamos a índices, no a acciones individuales, porque, claro, hay que acumular un cierto número de acciones para que la rentabilidad, pues, sea significativa. Entonces, se adapta muy bien a los ETFs y aquí lo que hemos hecho es la estrategia que llamamos de Global Momentum, es decir, ahí los tipos de activos que hemos incorporado en la cartera, pues, son tanto de renta variable como de renta fija americana y fuera de Estados Unidos. Y el principio de la metodología es muy fácil, ahí lo que hemos hecho es, para ver si un, en este caso, un índice o un ETF tiene Momentum, lo que hemos medido simplemente es ver si está por encima de, nosotros hemos cogido la media, porque hemos trabajado ahí con datos mensuales, hemos cogido la media móvil de los últimos 12 meses. Bueno, que es muy similar a la media diaria de 200 sesiones, pero, bueno, nosotros ahí hemos trabajado en términos mensuales. ¿Por qué en términos mensuales? Porque, claro, queríamos una estrategia que tampoco nos coma demasiada rentabilidad en términos de comisiones. Pero, claro, es una estrategia flexible, pues, que implica ciertos cambios de un ETF a otro y, claro, pues, era factible hacerlo a nivel mensual y, a lo mejor, menos factible hacerlo a nivel semanal, ¿no?, en temas de operativa. Pero, bueno, y ahí veis que la estrategia de Momentum, que es la línea azul, pues, lo ha hecho francamente bien respecto, pues, a un índice como el estándar en PURS 500. También hemos replicado esta estrategia, pues, a nivel de sectores, aunque aquí a nivel de sectores nos hemos centrado exclusivamente en sectores americanos y os decía que, digamos, la regla que hemos utilizado es, primero, ver si el índice en cuestión o el ETF estaba por encima de su media móvil de los últimos 12 meses. Si estaba por debajo no lo teníamos en cuenta y luego solo hemos incorporado tres ETFs dentro de la cartera, porque también ahí pensábamos que, pues, era más factible, digamos, incluir tres ETFs que no, 40 acciones o 40 ETFs. Hemos intentado ahí también adaptarnos a lo que es la operativa en ETFs del inversor particular, ¿no? ¿Y qué tres ETFs hemos incluido en la cartera? Pues, los tres que tenían la rentabilidad más alta, siempre y cuando su precio estuviera por encima de la media móvil de 12 meses. ¿Qué pasa si solo hay dos ETFs que cumplen esos criterios? Pues, que una tercera parte la metemos en liquidez. Si no hay ningún ETF que cumple esos criterios, pues, todo en liquidez. Esa era un poco la estrategia que hemos implementado en estas carteras. Y también a nivel sectorial, pues, vemos ahí que la rentabilidad, por lo menos el backtesting, ha sido francamente positivo. Luego hay, esta es la estrategia de momentum. Hay otro tipo de estrategia que podemos implementar con ETFs que yo ya la llamo, digamos, la del value investing. Invertir en función del valor del ETF o del mercado que queremos incorporar. ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Cómo se puede implementar? Pues, a través de… A lo mejor no lo sabéis, pero en Morningstar también hemos desarrollado un análisis cuantitativo que podemos aplicar, pues, a acciones individuales o a índices. Generalmente, los modelos de análisis, cuantitativos son como los que tenéis ahí en pantalla. Es decir, cogemos datos históricos, generalmente son datos fundamentales, aunque también se pueden utilizar datos de análisis técnico. Ahí lo metemos en la coctelera, sacamos un algoritmo estadístico y hay una serie de recomendaciones de compra, de mantener o de venta. Nosotros hemos hecho esto, pero también lo hemos complementado con nuestro input de analistas fundamentales, porque tenemos un equipo de analistas fundamentales bastante potente. Tenemos un equipo de 120 analistas que analizan más o menos unas, yo diría que unas 1.500, 1.700 compañías a nivel mundial. Es verdad que la mayoría de estos análisis son de compañías americanas, donde ahí sí que tenemos una cobertura de mercado, pues, francamente grande. Y ahí lo que queríamos es, porque sabemos que ese análisis funciona, no era, digamos, el pretexto de este pequeño curso, pero garantizo que los resultados que obtiene el equipo de analistas, pues, es interesante y es positivo y lo queríamos replicar a todo el universo mundial de acciones que cotizan en cualquier bolsa del mundo, que son unas 28.000 acciones, más o menos. Y lo que dijimos es, vale, vamos a intentar cuantificar todo el trabajo de los analistas fundamentales, lo vamos a meter dentro de esta metodología de análisis cuantitativo y a ver lo que sale. Y es lo que hemos hecho y lo que sale es, pues, unas valoraciones para cada valor que cotiza en el mercado y a partir de ahí, pues, lo que he hecho yo es simplemente calcular, pues, una valoración para cada uno de los mercados y cada uno de los principales sectores. Esto, bueno, tengo intención de publicarlo, pues, cada semana en nuestra página web, con lo cual lo podéis seguir ahí, no en tiempo real, pero semana tras semana. ¿Y cómo se interpreta estas tablas? Pues, simplemente que una valoración por encima de uno significa que el índice en cuestión, ya sea un índice de país o un índice de sector, se encuentra infravalorado. Por ejemplo, a nivel de países, el resultado de este análisis cuantitativo es que el mercado ruso, pues, nos sale uno de los más, el más barato entre las principales bolsas del mundo. Y de las más caras tenemos ahí Dinamarca. España, yo creo que aparece, sí, con una valoración cuantitativa de 0,95. Eso significa, como está por debajo de uno, pues, está sobrevalorado. Pensamos que tiene una sobrevaloración del 5%. Y en cuanto a sectores, el sector más caro es el de telecomunicación, perdón, de tecnología, y el más barato es el de energía. Son sectores a nivel mundial. También podría hacer lo mismo para sectores a nivel de países o a nivel de regiones. Pero, bueno, eso es un poco la filosofía de nuestro análisis cuantitativo. Y luego hay una tercera opción que no es ni 100% momentum ni 100% value, sino es una combinación entre el momentum y el value. Aquí el value no lo hemos hecho con el resultado del análisis cuantitativo, sino con una metodología basada en el price to book, en el precio sobre el valor contable, pero muy similar a lo que os he comentado para el momentum. Es decir, ahí era importante que, digamos, el índice estuviera por encima de la media de los últimos 12 meses y que además tuviera un precio sobre valor contable atractivo. Y lo que se demuestra también, hay estudios académicos que lo han hecho, que una combinación entre el momentum y el value la verdad es que es muy interesante porque son en realidad dos estrategias que se complementan bien y que tienen, digamos, un grado de diversificación bastante interesante. Y con esto, pues acabo. Bueno, os doy las gracias. Ahora, si queréis, pues me podéis hacer preguntas. Quizás luego, ¿no?, después de tu intervención, Toni. A ver si os parece bien. Pasamos ahora a la parte de Toni Conde. Yo voy a hablar más de lo que es mercados, de lo que hemos vivido en los últimos meses y quizás donde vemos las mayores oportunidades de inversión de cara a futuro. Voy a intentar ir rápido, por si acaso luego hay preguntas y para no excederme demasiado ya a estas horas. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos meses? Bueno, un cambio de escenario muy importante desde julio de 2012, cuando se ponía en cuestión, bueno, pues incluso la supervivencia del euro en algunos momentos, cuando la prima de riesgo que pagaba España por emitir deuda estaban máximos históricos y cuando, bueno, pues prácticamente no veíamos ningún tipo de visibilidad en cuanto a cuándo iba a crecer tanto la eurozona como siquiera España. Claro, a día de hoy vivimos en un entorno bastante diferente al que vivíamos hace poco más de 12 meses. Y es que, bueno, la confianza ha vuelto a los mercados, nadie pone en cuestión la visibilidad y la permanencia del euro, de hecho el euro está cerca de sus máximos históricos frente a otras divisas como el dólar y vemos, bueno, pues que hay países de los cuatro grandes grupos económicos que a día de hoy están creciendo, están en armonía creciendo. Claro, a distintos ritmos, todo hay que decirlo, al final la eurozona acaba de salir de la recesión apenas hemos visto el primer dato de PIB positivo en los últimos tres, cuatro años pero, bueno, esto ya es un cambio, hay una mejora, hay una mejora en datos económicos y hay una mejora también en sentimiento. Aquí lo que se muestra es el sentimiento de las empresas, esto es una encuesta, el ISM manufacturero, que se hace en cada uno de los países y se hace a empresas de todos los sectores. Al final, cuando vemos los colores más anaranjados, que eran pues mayo, junio de 2012, pues era un periodo de recesión y ahora, sin embargo, los datos cada vez son más amarillentos, tirando a verdoso, lo cual demuestra que las propias empresas contemplan que el escenario está cambiando. Hay una mejora de sentimiento con respecto a pedidos, con respecto a inventarios, con respecto a distintas variables que se les pregunta dentro de esta encuesta y no solamente en Europa, también en otros países. Vemos quizá que los países emergentes son los que menos mejora han tenido, pero de hecho están bastante cerca del 50, que es, digamos, el punto de inflexión para que este dato sea positivo y estemos en un momento de expansión. Entonces, vemos como distintas variables, exportaciones en España, en países periféricos, pues han tomado una senda de crecimiento que hacen que a día de hoy, bueno, pues se hable de España como que realmente está haciendo algo en la buena dirección y estamos viendo un cambio de sentimiento de la percepción extranjera con respecto a España. Esto sería la prima de riesgo, como estaba a niveles de verano 2012 y como está a día de hoy. Claro, lo que estamos viendo es ahí que en julio-agosto 2012 España estaba pagando por emitir bonos a diez años su máximo histórico, 7,60% aproximadamente cada año, lo cual es insostenible casi para cualquier economía que se precie pagarlo de forma consistente y a día de hoy puede emitir a niveles muy inferiores, en torno al 4%. Esto, de cara a futuro, es sostenible. O sea, una economía que paga 4% por sus bonos a diez años es una economía que no está en problemas de ningún tipo. El problema no tendríamos si tuviésemos que seguir emitiendo en esta zona. O sea, claramente esa mejora de datos manufactureros, esa mejora de sentimiento, pues ha hecho que países de la periferia, no solamente España, pues a día de hoy no tienen ningún tipo de problema de visibilidad a la hora de financiarse de cara a futuro. O sea, más noticias sobre buenos datos. Bueno, pues, esto sería los costes laborales unitarios en España, esta línea azul clarita, y vemos como claramente España a día de hoy es más competitiva. Claro, es más competitiva a costa de que bajan los salarios o no los suben, de que hay recortes, hay eres. Claro, de cara a la sociedad no quiere decir que sea necesariamente una buena noticia, pero de cara a una sostenibilidad de nuestra economía sí que lo es. Al final, esto deriva en que los extranjeros compren nuestra deuda y apoyen a que España pueda seguir creciendo y pueda seguir financiándose sin asfixiarnos de cara a futuro. Y aquí está el punto de inflexión. O sea, tenemos a los bancos centrales, que son los que a día de hoy, el primero fue la FED en Estados Unidos, empezó a emitir moneda para apoyar a su economía. De alguna forma, los bancos centrales, su labor histórica ha sido, pues, controlar la inflación, que los precios no suban por encima de unos determinados niveles. En Estados Unidos, la política de la FED, no solamente, su mandato no es solamente controlar la inflación, sino además que haya un crecimiento sostenible. Y podemos ver cómo en Estados Unidos, desde el comienzo de la crisis, sería la línea azul, desde el comienzo de la crisis, el banco central estadounidense empezó a emitir moneda de cara a apoyar sus mercados, a comprar su propia deuda. Algo que, bueno, en algún momento posiblemente deberá de ceder, pero que a día de hoy es lo que ha mantenido a los mercados y, de hecho, ha hecho que, bueno, pues que Estados Unidos tenga buenos datos, buenos datos de crecimiento, tenga unos datos de desempleo que están en torno al 7%, lo cual es una media histórica que es bastante razonable. Y esto ayuda a que los gobiernos ganen tiempo para realizar las reformas que tienen que hacer para que realmente el crecimiento sea sostenible. O sea, los bancos centrales no solucionan el problema, solamente nos ayudan a ganar tiempo, ayudan a ganar tiempo a los gobiernos para tomar las medidas necesarias. Tenemos que, a partir de verano 2012, cuando empezó a remitir la prima de riesgo en Europa y países periféricos, fue principalmente derivado a un mensaje que dio el Banco Central Europeo por aquel entonces. Draghi, en agosto 2012, dijo que haría todo lo que fuera necesario por mantener el euro a flote y por no dejar a ninguno de los miembros de lado, siempre y cuando pidiese las medidas o pidiese el rescate. España no llegó a pedir ese rescate, pero solamente con las palabras de Draghi por aquel entonces, de decir que haría todo lo que fuese necesario si cualquier Estado se lo pidiera, ahí marcó un punto de inflexión para que los mercados tuviesen esperanzas y tuviesen, además, cierta confianza en que el euro era una moneda única y que no iba a desaparecer y que no era lógico pensar que de la noche a la mañana esto pudiera dar marcha atrás. Entonces, claro, el cambio en las bolsas ha sido un repunte espectacular en cualquier bolsa que miremos. Estamos lo mismo marcando desde agosto 2012 hasta día de hoy. Claro, esta subida del 70% en el IBEX no va exenta de volatilidad. Aquí vemos cómo hay momentos en mayo-junio de este año que realmente hemos vivido momentos de cierta tensión, pero independientemente de esos momentos, vemos cómo los mercados, prácticamente todos ellos, están respondiendo a los bancos centrales con optimismo, con confianza, que es lo que los bancos centrales de momento están haciendo. A partir de aquí, claro, son los gobiernos y las empresas las que están ganando tiempo para desapalancarse, para aminorar la deuda que las propias empresas tienen, buscar negocios más sostenibles en el tiempo. Pero hay otras cosas que no han cambiado. Y aquí tendríamos la deuda de los países desarrollados. La deuda de los países desarrollados no ha hecho más que crecer en los últimos años. O sea, tengamos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o de Japón, que vemos que tienen un ratio de deuda sobre PIB por encima del 100%. En la eurozona estamos rozando el 90%. Claro, esto no es positivo. Esto, de cara a futuro, es muy difícil que esto pueda aminorarse. De hecho, nunca podría aminorarse si los tipos de interés que tiene que pagar España siguiesen siendo del 7%. Pero siempre y cuando los bancos centrales consigan que ese 7% se convierta en un 4%, bueno, pues podemos pensar que, por lo menos, el ritmo de subida de esa deuda va a ser muy inferior y, si cabe en algún momento, pues empezará a descender. Pero lo que sí que es claro es que, hoy por hoy, las economías avanzadas estructuralmente están peor que las economías emergentes. En las bolsas, por ejemplo, son las economías avanzadas las que mejor lo han hecho. Aquí, de nuevo, es un dato del déficit de economías desarrolladas y el poco crecimiento o decrecimiento que han tenido frente a economías emergentes que, además de tener crecimiento de PIB, pues tienen unas tasas de déficit muy inferiores. Lo siguiente, con respecto a macroeconomía, que quería comentarles. Bueno, claro, al final, podemos decir que los bancos centrales, de alguna forma, han intervenido en los mercados para que haya confianza y hayamos visto las subidas en bolsas que hemos visto en renta variable y así como en renta fija. Pero, claro, al final, la retirada de estímulos no va a ser fácil. Esa volatilidad que veíamos anteriormente en el IBEX o, bueno, en cualquiera de los índices, el Euroactos, mismamente, aquí es un anuncio de la FED. O sea, el Banco Central de Estados Unidos, Bernanke, dice, Bueno, en algún momento, cuando consideremos oportuno, empezaremos a retirar los estímulos. Retirar los estímulos sería que compren menos deuda de la que están comprando actualmente. Pero no dijo ni que la fuese a dejar de comprar hoy ni que fuese a venderla. Pero los mercados reaccionaron rápidamente. Aquí daba igual los fundamentales de las compañías, realmente. Aquí nadie estaba pensando si iban a seguir vendiendo los mismos productos o íbamos a dejar de consumir. Simplemente, con el mero hecho de que los bancos centrales diesen una noticia, hubo una volatilidad del mercado que es imposible de predecir. De ahí también que, totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando Luque, hay veces que no podemos mirar el corto plazo, porque el corto plazo no está siguiendo los fundamentales de las compañías. Entonces, volviendo a la salida de estímulos, claro, cualquier economía desarrollada que miremos ahora mismo tiene los tipos de intervención al mínimo histórico. De hecho, el Banco Central Europeo ya no es el 0,50, ahora es el 0,25. O sea que la capacidad de maniobra que ahora mismo tienen los bancos centrales pues no es tanta con respecto a tipos de interés. Y además, la sensibilidad de la renta fija a cualquier subida en tipos de interés es elevada. Es decir, hablábamos del caso español que pagaba un 7,6 en agosto de 2012 y a día de hoy paga en torno a un 4%, esto es positivo. En vez de pagar un 7,6 por emitir deuda, paga un 4%. Pero tenemos otras economías como la estadounidense o la alemana que el Bund alemán, o sea, la letra 10 años alemana estaba pagando el 1,2% al año. Cuando todo el mundo tenía miedo y quería refugiarse en algún sitio compraba Bund alemán, a pesar de que pagaba muy poco de rentabilidad. Pero a poco que ese Bund alemán pasa de 1,2% que pagaba en torno al 2% que está pagando hoy, esa subida, eso es negativo para el precio del bono. Con esto quiero decir que si en algún momento vemos recuperación en las economías y una normalización de lo que sería de esperar de que el tipo de interés no sea del 0,25 o del 0,50, esa subida de tipos de interés va a tener un impacto especialmente en renta fija y un impacto negativo. O sea, aquí se ven rentabilidades, pero quizá no es tan obvio pensar que un bono puede perder prácticamente un 14% por la subida de un punto porcentual en el tipo de interés. Entonces, esto no es algo que consideremos que va a ocurrir en el corto plazo. O sea, pensamos que los tipos de intervención van a seguir siendo bajos durante bastante tiempo, pero desde luego es algo que tampoco hay que perder de vista. No es fácil estar en esta situación y que los gobiernos adopten las medidas necesarias, pero tampoco va a ser fácil cuando la economía empiece a crecer y cuando los tipos de intervención empiecen a subir hacia una normalidad. O sea, si caben recomendaciones de inversión, nosotros nos quedaríamos con esta parte de aquí. Los bancos centrales están distorsionando los precios de los mercados. No necesariamente pensamos que los mercados están caros, pero desde luego los bancos centrales a cualquier comunicación que dan pueden mover los precios. Los tipos de interés van a ser bajos durante mucho tiempo. Y, especialmente, vamos a seguir viendo turbulencias y volatilidad en los mercados. Y, de hecho, pensamos que no estamos en un mercado de comprar y olvidarse, sino quizá más bien en momentos determinados tener liquidez, que es un activo de inversión a fin de cuentas, y, en otros momentos, aprovechar esas turbulencias de los mercados para aprovechar oportunidades. Entonces, a continuación voy a mostrar las tendencias de los mercados. O sea, son datos simplemente de ETFs, de cuáles han sido los flujos, y luego voy a dar un par de ideas de inversión. Esto sería lo que queda por ahora. Entonces, a nivel de ETFs, el mercado de ETFs está muy atomizado. Eso quiere decir que hay tres gestoras que generalmente dominan el 70% del mercado de ETFs. A nivel global, tenemos ICERS, Stead Street y Vanguard. En Europa, el mercado es un poco distinto, pero sigue siendo ICERS, Deutsche Bank y Lixor, los que dominan el mercado. Es decir, que casi todo el producto que estamos viendo o que vamos a encontrar que repliquen a índices de referencia, prácticamente el 70-80% van a ser de estos tres emisores. Al final, tiene sentido, porque ellos consiguen economías de escala, consiguen ser más eficientes y tener precios más reducidos, y al final, bueno, pues sus productos y el precio es menor, lo hacen mejor, replica mejor el índice. A nivel de flujos, este año prácticamente todos los flujos han ido a renta variable americana. Y si cabe, podemos ver desde aquí que desde julio lo verde sería flujos a renta variable europea. O sea, que a pesar de toda la subida que hemos visto en renta variable europea, solamente llevamos cuatro meses de entradas de flujos en renta variable europea a través de ETF. Y si miramos el conjunto del año, la renta variable emergente, pues sería la única que ha tenido flujos negativos en el conjunto del año. Si vamos al nivel producto, de los productos que más dinero ha salido este año ha sido de los productos de materias primas, especialmente de oro, y de algunos de renta variable global emergentes. Y en los productos donde más dinero ha entrado en el conjunto del año, ha sido, bueno, aquí está más diversificado, pero principalmente renta variable estadounidense y renta variable europea. Estos son datos objetivos. Aquí no hay ningún... A nosotros nos puede parecer mejor o peor, pero esto es lo que ha habido en el mercado. Claro, si miramos cuáles serían los ETFs o las ideas que nosotros daríamos, sí que recomendaríamos, bueno, pues que tengan en cuenta cuál es su objetivo de rentabilidad. No es lo mismo que uno espere de su cartera un 4% a que quiera un 10% o que quiera batir al IBEX. O sea, el que quiera batir al IBEX, pues bueno, buscará ETFs de referenciados al IBEX 35 y vaya bien o mal el IBEX estará contento, porque hará lo mismo que el IBEX 35, pero si el objetivo es de ganar un 4%, pues tiene que plantearse que tiene que asumir menos riesgo que si quiere ganar más. Entonces, aquí antes de mostrar cualquier idea, sí que es importante que cada persona, cada inversor, analice cuáles son situaciones y lo que espera de ello. Los costes operativos, o sea, los ETFs replican al índice de referencia. O sea, aquí el ETF que replica el IBEX 35 va a tener muy pocas diferencias con otro ETF que replica el IBEX 35. O sea, ¿de dónde van a venir las diferencias? Bueno, pues de esa horquilla que comentaba Jesús. Va a venir también por los costes operativos, por un broker u otro broker o porque lo compremos en bolsa extranjera o en bolsa nacional. Al final, eso va a marcar la diferencia de nuestra inversión. No tanto el ETF en sí que va a replicar al índice, sino ese otro conjunto de costes que muchas veces no les prestamos atención pero que también es importante tener en cuenta que no es lo mismo comprar un ETF en el mercado británico donde habrá que pagar el impuesto de la reina como en cualquier acción británica a comprarlo en la bolsa de Madrid. Entonces, aquí no doy ningún ejemplo concreto pero, bueno, costes operativos pueden marcar la diferencia. Ideas de inversión. Nosotros, en líneas generales, con lo que comentábamos, estábamos positivos en renta variable europea. Pensamos que la diferencia de la bolsa europea con respecto a otras bolsas, la suiza, la británica, la estadounidense, pues se ha quedado por detrás. Esto ha sido la penalización de, bueno, pues la crisis, de la eurozona, países periféricos, muchos países en diferentes condiciones que tienen que ponerse de acuerdo. Las medidas se toman más tarde y llevan más tiempo ponernos de acuerdo. Al final, todo eso ha penalizado la bolsa de la eurozona. Entonces, nosotros pensamos que a futuro las empresas de la eurozona no han dado resultados positivos de cara a futuro. O sea, no han mejorado los beneficios con respecto a lo que ocurría hace pocos meses antes. O sea, en los últimos años hemos visto como empresas de Estados Unidos mejoraban sus beneficios, pero, sin embargo, las empresas de la eurozona no han mejorado sus beneficios ni las previsiones. Y pensamos que aquí, bueno, podrían darse sorpresas positivas. También vemos que en flujos a día de hoy están entrando flujos dentro de renta variable eurozona y Europa. Con lo cual, pensamos que puede ser una inversión, bueno, pues de momento o que podemos seguir la tendencia. Claro, ETFs que nos ayuden a invertir en Europa, en eurozona. Bueno, estaríamos, por supuesto, en IBEX 35. Pensamos que ha sido la gran castigada dentro de los periféricos en los últimos años y que a día de hoy, bueno, pues el inversor extranjero está diferenciando que España es más competitiva hoy que muchos de otros países periféricos. Que hemos tomado en serio las reformas más en serio aún que Italia o Francia, que aún no han tomado decisiones importantes. Estaríamos en índices de eurozona, solamente países que tienen como moneda el euro y estaríamos también en Europa como tal, incluyendo Reino Unido. Reino Unido tiene una economía que es muy, bueno, un perfil de empresas que es muy global, que es exportadora, que a pesar de estar listados en Reino Unido, sus beneficios provienen de otros países y pensamos que es una buena, un buen escaparate donde estar para tener esas sinergias con crecimiento de emergentes que a pesar de que emergentes no lo han hecho bien en los últimos meses, siguen siendo los países que más crecen y de forma más sostenible. Aquí ponemos, bueno, pues el número de compañías que tienen cada uno de los índices y los principales sectores y compañías. Y otra de las ideas que daríamos son, bueno, pues los cambios que estamos viendo en hábitos de consumo, bien en países emergentes, porque cada vez hay más población que supone una clase media que comenzará a utilizar bienes de consumo básico como pueda ser pasta de dientes o, bueno, irse de vacaciones o incluso todo lo relacionado con temas tecnológicos. Cada vez estamos más familiarizados con YouTube o, bueno, con eBay, con... Al final son cambios que se producen en la sociedad y que sin darnos cuenta damos por hecho que esto ha sido así siempre, pero realmente es una tendencia que quizás está aquí para quedarse. La siguiente diapositiva, bueno, esto es un gráfico de Robeco de 2050, bueno, nos pilla tan largo, pero la tendencia es esa, bueno, pues que cada vez la población joven está en países emergentes y son los que más consumo digital realizan, con lo cual, bueno, pues seguimos pensando que eso puede ser una tendencia clara de inversión y ETFs que, bueno, pues podamos utilizar para aprovechar esta idea de inversión. Podríamos estar hablando de un ETF sectorial de tecnología a nivel global que ahí tenemos compañías, bueno, pues las grandes compañías que operan internacionalmente, a pesar de estar listadas prácticamente todas ellas en Estados Unidos. También estaríamos mirando a índice de mercados emergentes de mínima volatilidad. Esto no es el MSCI como tal, sino un índice que escoge las compañías de menor volatilidad dentro del índice y pensamos que puede ser interesante para tener una toma de contacto con renta variable emergente y, bueno, otros dos sobre el MSCI World que también pueden ser una forma de inversión hacia esta nueva consumo o nuevos hábitos de consumo. Y yo lo dejaría aquí, o sea, lo dejo en esta página porque es una cartera que es la que estamos colaborando con estrategias de inversión donde semanalmente publicamos si haríamos algún cambio dentro de esta cartera o no lo haríamos. A día de hoy la composición es esta y todos los lunes publicamos si creemos conveniente pues aumentar, reemplazar o disminuir alguna de las posiciones. La comenzamos el 13 de junio de este año y lleva una rentabilidad del 7,4 bueno, pues con una volatilidad muy inferior a la de los mercados de renta variable. Y esto simplemente el objetivo de esta cartera en concreto es bueno, pues que nos vayamos familiarizando con lo que es una inversión en ETFs con una cartera y qué tipo de cambios haríamos nosotros como profesionales. O sea, digamos que esto es una alargación de lo que nosotros hacemos en las carteras de gestión de nuestros clientes donde hacemos una alocación de activos en este caso bueno, pues en renta variable estadounidense tenemos un 12%, en Europa tenemos un 34%, o sea, tenemos una clara sobreponderación en Europa, de ahí tenemos tanto Eurozona como IBEX 35% y también tenemos renta variable emergente que pensamos que a pesar de haber sido la no favorecida este año pensamos que está en niveles muy atractivos de valoración que en algún momento esto se pondrá en precio pero sí que utilizamos un ETF de mínima volatilidad para que escoger aquellas compañías que son menos volátiles dentro del índice. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias.